Así es Dani, así es, vamos a continuar con más y ya tenemos aquí a los músicos del Colectivo Cultural Funglares, ambos son pianistas, ya se lo presenté al primero, tenemos a Carlos Amaya y a David Contreras. Chicos, bienvenidos a Hola El Salvador, ¿cómo están? Bien, mucho gusto y gracias por la oportunidad. La verdad es que primeramente muchas gracias a la producción y un placer poder estar en Hola El Salvador presentando a nuestro pianista, nuestro gran pianista Carlos Amaya y toda la agenda cultural que tenemos como Colectivo Cultural Funglares. Y está cargada, ¿verdad?, esa agenda cultural. Contanos un poquito primero acerca de qué es el Colectivo Cultural Funglares, ¿cómo nace? Bueno, el Colectivo Cultural Funglares nace ante la necesidad de todos los jóvenes artistas de tener un espacio donde ellos poder presentar, donde ellos poder visibilizar todo su trabajo que vienen trabajando día a día, producciones, obras de teatro, que eso es algo que tenemos nosotros, no solo nos hemos quedado en música, sino de que nos hemos quedado, hemos abarcado prácticamente todas las rambas. Y nos juntamos un día y dijimos, ¿por qué no crear nosotros la plataforma? ¿Por qué no nosotros ir para adelante? Y comenzamos buscando convenios, escribiendo a teatros, a cultura y la verdad es que fue muy bueno porque tuvimos muy buena aceptación de parte de ellos y este mes tenemos justamente el concierto con el gran pianista Carlos Amaya el sábado 25. También este próximo sábado, invitarlos a todos, vamos a estar también en la Sala de Cámara del Teatro Nacional con la Orquesta de la Escuela de Artes. Vayan anotando, vayan anotando porque estas son las actividades que se van a ir desarrollando. ¿El 26 a qué horas? A las 5 de la tarde, los dos. 5 de la tarde. Y este próximo sábado también a las 5 de la tarde y lo mejor que es son entradas gratis. Nosotros como colectivo tratamos de gestionar para que la gente pueda llegar y puedan deleitarse. Claro. Carlos, contanos un poquito cómo es que llegaste al colectivo. Bueno, la oportunidad nació pues porque yo estoy trabajando con William Gómez, pianista salvadoreño y pues él buscando medios para poder encontrar eventos o donde presentar mi música. Y llega esa persona, David Contreras y pues desde un momento, desde un principio me abrió las puertas con muchas ganas de apoyarme. Entonces para mí es aprovechar la oportunidad y estoy muy contento y la verdad muy agradecido por la oportunidad que me brinda el colectivo Cultural Jugulares. Carlos, ¿Vas a dar tu primer concierto? Sí, mi primer concierto como solista es este 25 de septiembre a las 5 de la tarde. ¿A dónde? Va a ser en el Teatro Nacional en la Sala de Cámara y la entrada es gratis, así que puede venir cualquier persona, sus familiares, amigos, todos los que quieran. Eso es lo mejor, que es gratis. ¿Estás nervioso por ser tu primera presentación solista? Sí, quizás un poco nervioso, pero ya he tenido experiencias con un público más pequeño, pero es primera vez con más gente y pues yo estoy muy emocionado de que gente que me conoce, gente que tal vez no me conoce, pueda estar ahí escuchando mi música. Es un privilegio, la verdad. ¿Qué piezas vas a tocar? Mira, yo soy un pianista intérprete de música popular. Yo empecé estudiando música clásica, pero me fui más por lo popular, la música así, entonces van a haber temas de Juan Gabriel, de Marc Anthony y muchas sorpresas más, temas salvadoreños también. Y la verdad va a ser un concierto lleno de mucha música movida, pueden cantar y todo. ¡Ay, buenísimo! Va a estar súper chivo entonces, nuevamente hacernos la invitación para tu concierto. Sí, los invito este domingo 25 de septiembre a las 5 de la tarde en la Sala de Cámara del Teatro Nacional. La entrada es completamente gratis y los espero ahí, será un gusto poder tenerlos como público. Igual pueden seguir mis redes sociales, como en Instagram, como Carlos Amaya, John Bajo Carlos Amaya, en Facebook como Carlos Amaya también. Y pues será un honor tenerlos en el público. David, ¿qué otras actividades se van a desarrollar? Y si nos están viendo diferentes músicos, ¿cómo pueden pertenecer a este colectivo? Bueno, las actividades que tenemos en agenda como colectivo es esta temporada en Teatro Nacional, donde venimos con la Escuela de Artes el próximo sábado a las 5 de la tarde, entrada gratis. El 25, también el 29, nos vamos para Hilo Vasco, en el Parque Central. Vamos a estar cerrando las fiestas de Hilo Vasco como colectivo. Vamos a tener una agenda cultural de 2 de la tarde a 10 de la noche, donde va a haber teatro, pintura, bandas, de todo. Así que para la gente de Cabaña, ya se lo adelantamos, vamos a andar por ahí al 29 con toda nuestra banda de artistas. De ahí tenemos el 20 de noviembre en el Teatro de San Miguel, donde justamente ahí fue de nosotros, si inauguramos el colectivo y para nosotros es súper especial, nos vamos otra vez para la zona de Oriente, donde vamos a estar también el 20 a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, siempre con bandas locales de San Miguel y artistas locales. Y la manera en la que, si vos sos artista, que eres un lugar donde presentarte, donde visibilizar tu trabajo, todo el trabajo que venís haciendo, puedes buscarnos en las redes sociales, en Instagram como ccjuglares.cb y en Facebook como Colectivo Cultural Juglares, donde nosotros hemos lanzado convocatorias, donde si tú tienes un trabajo, solo nos los mandas, nos los presentas y nosotros con todo gusto te agendamos y te llevamos a todos los festivales. Carlos, David, muchísimas gracias y felicidades, que sigan creciendo, eso me encanta, el apoyo entre unos a otros y me gusta porque a veces este rubro puede ser de competencia, pero David ha demostrado también de que no, que se necesita apoyar a los demás, abrir las puertas porque es un trabajo de todos, ustedes saben cómo cuesta en el rubro ir creciendo y creo que se merecen muchísimas felicidades los dos y vamos a estar pendientes de tu concierto. Y ya escuchó, si usted quiere más información y saber cómo se va a ir desarrollando esta agenda, recuerde, ccjunglares así en redes sociales. Nosotros vamos a continuar con más de hoy. Gracias.